¿Cómo identifico que mi paciente tiene periodontitis? Esta es una respuesta que todo clínico en el ámbito odontológico debe responder. Recuerden que el instrumento básico para la medición es la sonda periodontal. La sonda periodontal permite establecer no solamente cuál es la profundidad clínica de sondaje, sino también la distancia que hay entre la línea cementomérica al margen. La operación que de estas dos variables se genera resulta en la medición de los niveles clínicos de inserción. Ustedes pueden ver el detalle en el gráfico anexo. De esta manera, cada diente tendrá su propio diagnóstico y al final de hacer la medición en toda la boca, tendremos la información de boca completa. Yo diría que la medición de bolsa periodontal es importante porque en términos ilustrativos puede representar la carga bacteriana que un paciente tiene en un momento dado. El hecho de que al hacer el sondaje esa superficie sangre ratifica que es un sitio que está comprometido y que hay que ponerlo en la mira para darle solución. Si no hay pérdida de inserción, si no se constata pérdida ósea alrededor de cada uno de los dientes, pues entonces esa inflamación acompañada por el sondaje va a dar como resultado el diagnóstico de gingivitis. Si el paciente a pesar del sondaje no expresa sangrado, tenemos salud periodontal. Entonces claramente tenemos ya definidos esos dos primeros diagnósticos. El de gingivitis es un diagnóstico tan común que hoy aparece en el récord Guinness como la enfermedad más prevalente sobre la faz de la tierra. El más del 98% de las personas en el mundo sufren o han sufrido de gingivitis. O sea que no es que no sea importante, es importante. Y de la determinación de si hay o no gingivitis se va a establecer qué tipo de recurso humano vamos a destinar o técnico vamos a destinar para la solución de un problema tan común. Ahora, cuando hay pérdida de inserción y cuando se constata que hay pérdida ósea, al hacer el sondaje periodontal de más de 4 milímetros o más, vamos a identificar que ese individuo tiene bolsas periodontales y si medí apropiadamente también voy a tener el dato de nivel clínico de inserción más allá de los niveles aceptados para salud. La periodontitis es entonces una especie de gingivitis con pérdida de inserción. Eso es en términos más concretos.